La vacunación instalado en el Liceo Juan Dante Parragués reanudó sus atenciones este martes a primera hora. Según el calendario dispuesto por el Ministerio de Salud, los convocados a recibir la primera inoculación es el grupo etario de 30 a 33 años. Victoria Guerra nos entrega más detalles justamente desde el punto de vacunación de San Antonio. Victoria, adelante. Se hace pertinente recordar que el punto de vacunación instalado en el Liceo Juan Dante Parragués volvió a funcionar. Estuvo suspendido debido a las jornadas de elección. Para conocer cómo ha estado el movimiento y a quién le tocan realmente esta semana, más los rezagados por los días que estuvo cerrado, estamos con el director de salud del municipio de San Antonio, el doctor José Luis Hernández. ¿Cómo está? Buenos días. Hola, muy buenos días y buenos días a todos los televidentes. Bastante gente se ve a esta hora a las afueras, incluso da la vuelta, la cuadra, la fila de espera para recibir la primera o segunda dosis de vacuna. Mira, principalmente lo que tenemos aquí son personas que buscan sus primeras dosis. Eso nos alegra porque hay un interés que alguna vez existía alguna aprehensión respecto a este grupo etario. Esta semana le tocan a las personas entre 33 y 30 años, ¿ya? Y que se manifestaba como que no estaban interesados las vacunas. Esto muestra lo contrario. Nuestra preocupación sí obedece a que, por efecto del periodo eleccionario, este punto de vacunación específicamente no funcionó la semana pasada. Entonces también tenemos rezagados de los grupos de 34, 35 años para atrás, que son bienvenidos también. Así es que invitarlos a que se informen a través de redes sociales, oficiales, a través de los medios de comunicación como este, que siempre ha sido un aliado estratégico en la difusión del tema de vacunas respecto a los días que vamos a estar atendiendo porque mañana esperamos lluvia. Lo más probable es que tengamos pocos asistentes. El jueves retomamos y el viernes feriado, ¿entiendes? Nos vamos a atender. Entonces, estar atentos a cómo va esta dinámica de la cantidad de personas que buscan vacunas versus algo súper importante que es el stock que disponemos. ¿Cuánto es más o menos el stock diario que ustedes disponen? Mira, generalmente la vacuna Pfizer, que es la más complicada, ya, por su tema logístico, recibimos entre 1.200 a 1.400 dosis semanales, ya, y nosotros en este punto estamos colocando entre 500 o 600 podríamos llegar dosis diarias. Entonces, generalmente se hacen insuficientes porque, como bien usted lo decía, no solamente están las personas que buscan primeras dosis, sino que está el refuerzo, la segunda dosis de personas que se vacunaron hace 28 días atrás. Al parecer la gente, la comunidad está prefiriendo Pfizer, pero también tenemos Sinovac acá en la región. Sí, se ha instalado una situación en la comunidad en la cual se ha difundido como que Pfizer actúa como mejor vacuna. Y eso quizás tiene que ver con la difusión que se ha hecho harto en televisión respecto a la inmunidad que logra, ya. Es por eso que el MinSAL ya ha salido en tres o cuatro oportunidades del ministro a tratar de demostrar que efectivamente la vacuna Sinovac mantiene buenos estándares de lograr inmunidad. Es así como el personal de salud fue vacunado casi íntegramente con Sinovac. Así es que no hemos tenido grandes complicaciones. Así que invitar también a la comunidad de que, si bien es cierto, este punto en específico del Liceo Fiscal inocula con Pfizer y con Sinovac. Hay otros centros, como el Cefán de Barranca, justo aquí al frente, Néstor Fernández y diputados de Magdalena Augusto, que disponen de vacunas Sinovac. Por lo tanto, ellos también ahí podrían pedir primeras o segundas dosis si corresponde. Doctor, en algún momento, y al parecer no hay una bajada oficial, pero se ha hablado de una posible tercera vacunación de Pfizer. ¿Han recibido alguna información oficial? No, nosotros solo tenemos la misma información que ustedes, que ha circulado de algunos expertos en redes sociales, pero oficialmente no tenemos nada. Lo que sí sabemos es que la inmunidad lograda por ambas vacunas, o hasta la tercera, bueno, nosotros en algún momento tuvimos hasta AstraZeneca, duran entre 6 y 8 meses esa inmunidad. Por lo tanto, si nos vemos enfrentados a una tercera ola en unas tres semanas, que es lo que se pronostica, es muy probable que al final de este año o al próximo año estemos enfrentando una nueva campaña de vacunación masiva por el tema del coronavirus. De hecho, el gobierno espera en el segundo semestre ya tener vacunados, o sea, la población inoculada, cerca de 15 millones de personas. En San Antonio, ¿cómo estamos? ¿Podemos llegar a esa meta o quizás a fin de año? Mira, no estamos lejos del promedio nacional. En San Antonio, respecto a la inmunidad ideal, que deberíamos llegar a cerca de los 70.000 personas, estamos en el 52%, ¿ya? Más de 37.000 segundas dosis hemos logrado. No está mal, a pesar de estos quiebres de estos que hemos tenido ocasionalmente, o estos días que no funcionó el punto de vacunación, que es el que más inocula, a pesar de eso estamos bien y lo que nos interesa bastante y nos llama la atención es cómo la comunidad ha respondido a esto. Si usted se fija, son largas filas que hay que estar esperando para poder inocularse. Gente de juventud. Sí, y mucho joven, tú te das cuenta, mucha, mucha juventud que está aquí, entonces a nosotros eso nos estimula a seguir en esta tarea y por ende hacer el refuerzo de que sigan cuidándose. No sabemos cómo va a afectar las compras del Día de la Madre o específicamente el Día de la Madre, cuando las familias se juntaron, el tema de la elección, en cual seguramente hubo más contacto físico, por eso es que se pronostica la posibilidad de una tercera ola, ojalá que eso no ocurra. Ojalá, pero por mientras felicitar a la comunidad de San Antonio, por lo que nos comenta el doctor José Luis Hernández, porque la respuesta ha sido positiva. Recordar que esta semana es de las personas que los convocados son el grupo otario de los 30 a 33 años. Muy importante porque al principio siempre se hablaba que el grupo de riesgo era los adultos mayores y sin embargo ahora justamente es este grupo, así que el llamado es a estar atento a las jornadas de inoculación y también a estar atento, nosotros nos comprometemos como medio de comunicación, hemos hablado con el doctor de avisar si es que con anticipación, si es que quizás una jornada no se cuente con el stock necesario para que usted no venga y vea las puertas cerradas del punto de vacunación. Es lo que podemos informar hasta ahora para Cable Noticias y Chile en FM. ¡Gracias!